El dolor me inunda la boca y la rabia me desgarra la garganta como un grito pesado que ahora duerme a mis pies Tengo miedo de llegar a ese recuerdo Al angustioso recuerdo que un día ustedes se fueron ¡Masturo Vázquez! ¡En pie de lucha! ¡Jesús Giovanni Rodríguez! ¡En pie de lucha! ¡José Eduardo Bartolo! ¡En pie de lucha! ¡Mauricio Ortega! ¡En pie de lucha! Se marcharon juntos como se van los compañeros Y ustedes, eternos compañeros ¡Giovanni González Guerrero! Dicen que fue accidente inevitable ¡Giovanni González Guerrero! Yo aseguro que fue asesinato Si no hay en la tierra un culpable Culpo a Dios de irresponsabilidad Antes de crimen ¡En pie de lucha! ¡Martín Sánchez García! ¡En pie de lucha! ¡Ostis Ramos! ¡En pie de lucha! ¡Everardo Rodríguez Bello! ¡En pie de lucha! ¡Giovanni Trujillo González! ¡En pie de lucha! ¡Vivos a los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos a los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos a los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Justicia! 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 Es muy triste cuando llegan los compañeros Y nos dicen noticias Incluso cuando volaron al compañero de Ayotzinapa Ahí en la normal, todos sus compañeros llorando A menos nosotros como normalistas Pues nos llegas a sentir, ¿no? Tal vez no los conocíamos Pero las personas que llegaron a sentirlo Pues sí sienten mucho dolor, ¿no? Al menos si a nosotros, nuestros propios hermanos fueran Creo que estaríamos igual o en la peor situación, ¿no? ¿Qué no haríamos por encontrarlos? Pues yo le pido de favor que el gobierno O sea, a nivel estatal, a nivel... A nivel estatal, a nivel internacional Le pido que, pues, que los regresen los jóvenes, los estudiantes Pues, ¿por qué los agarran injustamente? ¿Por qué no piden permiso? ¿Por qué ya venían para acá, a la avenida para acá Para la escuela de la normal? ¿Y por qué, pues, no... ¿Por qué les... o sea, por qué, pues, les tiran Sin permiso de nadie? ¿Por qué? Si ellos eran... son estudiantes Son inocentes, son... son decentes ¿Y por qué? A ellos, ¿por qué? Si le pidieron permiso, cortan... Luego empezaron a cortar cartuchos y luego les empezaron a tirar ¿Por qué? Y, pues, yo lo que quiero es que... Quiero que se castiguen a los... A los agresores, a los que agresaron con él Con los jóvenes Pues quiero castigo más que nada Y quiero que me los entreguen, pues, a todos los jóvenes Que los tengan en buena salud y con vida Y vivo los agarraron, pues, vivo los queremos Y también les doy gracias a Dios Que el pueblo está conmigo, me está apoyando Están aquí con eso, pues, no... Nunca terminé de darles esas gracias Porque me están ayudando Pues, ellos son mis ánimos para mí Que me están apoyando Y también, pues, les pido... Pues, les pido que también que nos ayuden Nos ayuden más que nada Y nos ayuden a encontrar a todos los jóvenes, pues Ajá, y les agradezco, pues, para... Siempre, para toda mi vida Que les agradezco porque me están apoyando, pues Sin ustedes, pues, yo no sería nada No sería nada, porque yo soy la que hago Ustedes estarán bien ¿O les falta algo? Si esto último fuera cierto Les implico, nos lo hagan saber Y mañana mismo Sin reuniones, ni mítines, ni marchas Se los juramos Haremos una pinta al cielo ¡Gracias! ¡Gracias!